Grupo Cero, Televisión Hola, bienvenidas, bienvenidas a ese nuevo episodio, son episodios, ya sabéis que ahora en lo social todo funciona con episodios, entonces estamos en un nuevo episodio del programa Ellas, donde hoy vamos a hablar, yo os propongo para ver un poco como ya hemos empezado con Virginia, de hablar de poesía y flamenco. ¿Se acuerdan? Poesía y flamenco, digo, se acuerdan que no es algo de hoy, que es algo que estamos haciendo desde hace 10, 12 años, que es un recorrido ahí importante y además de cómo nos hemos mantenido. Yo me levanto por la mañana, Clemón, por la mañana me levanto así. ¿En qué consiste eso de poesía y flamenco? ¿Qué es? Yo no sé qué es. Muy bien, Norma, hay que empezar con el principio, tienes razón, Norma. Ah, pues si te pensábamos preguntar a ti. Fue una aventura, fue una aventura, ¿no? Una aventura. Empezó como una aventura, como una aventura, digo yo, no sé, se fue produciendo, recuerdo que hubo un cumpleaños, creo que además fue el de Olga, un cumpleaños donde vimos ahí como una de las primeras veces a Virginia Valdominos subir al escenario para bailar, y a partir de ahí es como que quisimos verla más y entonces Menaza se dio cuenta. Ella tiene la culpa. No, que nosotros quisimos verla más y Menaza, ¿no? Dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos con esa bailadora que quiere volver a zapatear. Zapatear, se dice. Sí, no recordaba el cumple de Olga, es verdad, se fue en el hotel aquí en la calle Princesa, porque antes había bailado en el cumple de Menaza en la Sala Progreso y Cultura, te acuerdas que hicimos ahí diversas actuaciones. En el cumpleaños de los 70 años, sí. En el cumpleaños de los 70, y luego claro, fue ahí en el hotel, en el cumple de Olga también, tienes razón, qué guay, qué guay. ¿Es solo baile? ¿Hay música? ¿Qué hay? Además del baile. Bueno, Cruz, Cruz, también podrías contarlo. ¿Hace preguntas cuando ella es la que lo acompañó desde el principio? Es la regidora del espectáculo. Bueno, es la mano derecha y es la que ha participado a todo y dice, ¿qué hay? ¿Qué hay? Cuéntame un poco. Sí, claro, a partir de esas primeras experiencias que tú dices que ahí se mostró como un deseo, ¿no? De que ella quería volver a los escenarios, se articuló toda la, bueno, por supuesto, estaba la poesía de Menaza que está... Sí, pero no solamente que estaba el deseo de la chica, que nosotros también. Claro, ella quería bailar. Y en esas veces, en esas veces, claro, ella se prestó. Ella quería retomar el baile porque dejó el baile con la universidad cuando empezó a estudiar, ¿no? Como dice el poema. Ya, 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 ya. La universidad, tal, y ella quería retomar el baile. Ya, pero que yo estoy insistiendo que nosotros cuando hemos visto varias veces a la chica bailando... Hagámonos responsables. Algo también nosotros hemos participado ahí para que ella pueda decir, si yo quiero... No, digo que no es un deseo ahí volando solo. Claro, claro. Es una articulación de deseos, ¿no? Porque si no Menaza no hubiese dicho, mira, la chica quiere bailar, andamos. Y también incita el deseo, ¿no? Porque yo creo que fuisteis los pioneros, ¿no? De poesía y flamenco, pero luego ha habido otras personas que han hecho en otros lugares poesía y flamenco, pero vosotros fuisteis los pioneros, los que atrevisteis a unirlo, ¿no? Claro, bueno, ha habido anteriormente el flamenco y la poesía, quiero decir, por ejemplo, Camarón ha cantado poemas, ¿no? Y digo... Pero con el baile incluido, toda esa articulación... Claro, esa articulación con el baile y bailar con los poemas solo, ¿no? Y la poesía de Menaza. Y la poesía de Menaza, o sea, es otra cosa... Es una articulación nueva, ha sido una articulación totalmente nueva. Claro, que al principio era baile y poesía, nada más, ¿no? Era... Lo que bailaba no era la música, sino los poemas. Bueno, que al principio ahora andaran diciendo, dices que no, había guitarra entre baile y bailes, ¿acuerdan? Sí, claro. Que la primera película era entre espectáculo, entre baile y bailes. Entre baile y baile había música. Además, hay una frase del cartel que había en aquello entonces, ¿no? Que es un amor imposible hecho realidad, ¿no? Es como lo que parecía... Claro, ¿qué es poesía y flamenco? Es un amor imposible hecho realidad. Esa es la mejor descripción de poesía y flamenco. Y es una cosa que nos supera. O sea, claro que sí que es una cosa superior a nosotros. Es un hecho social, se tenía que articular. Es algo socio-histórico, ¿no? Digo que la poesía y el flamenco se tenían que articular ahí en ese punto. Que ya estaban coqueteando, que ya tenían su relación. Son dos patrimonios inmateriales de la humanidad, ¿no? Al igual que el tango, que vino después, más tarde. Virginia, tú sí que eres un patrimonio. Ay, gracias. Pero bien material, ¿eh? Bien material. En Plaza España, en Plaza España, que bailaron La muerte del hombre. Está grabado, ¿verdad? Sí. Ahí, al aire libre. Y qué lindo que fue. Fue parte de una película después, ¿no? Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Y anteriormente también habíamos bailado otra, creo, en Plaza España, ¿no? Bueno, no sé, pero ahí se decía... Bueno, es que ese día, no sé si fue ese día, sino porque bailamos ahí al fondo de la plaza y también en un lateral creo que también hubo algo que no... Debe estar grabado. Por eso tenemos que desgrabar, Cruz, tenemos que desgrabar para descubrir un poco todo lo que hay. Pero... Sí, en Alcalá también bailamos en bares. Se hizo un corto esa vez. Que bailaron ahí en Plaza España. Un largo documental. Así es, el final de En Defensa Propia. De En Defensa Propia, ¿no? Sí, pero no bailó solamente La muerte del hombre. Bailó más. Sí, claro. Bailó otras cosas que no me acuerdo que pusimos esa en la película. Hicimos varios bailes y eso está grabado. Luego tomamos de ahí La muerte del hombre para la peli, pero que además que la gente decía qué curioso, ¿no? Que pasaba la gente por ahí. O sea, como que resaltaban cuando veían el vídeo de la grabación la reacción de la gente que pasaba por la Plaza de España, ¿no? Que era como estábamos integrados en el paisaje de la plaza. Qué bien. Eso quedó muy bonito. Y taconeando sobre el suelo de hormigón de ahí, de la plaza. Para romperse ya. La verdad que hemos taconeado. Desde entonces, Virginia, la tuvieron que remodelar porque tú se ha pateado. Hemos bailado en todo tipo de suelos. Hasta la playa. De arena. De la playa. En la nieve no, ¿eh? En la nieve no. En el Pio Mena se nos ha escapado. En la pasión en el mar. Fue también sobre arena, ¿no? Sí. Sobre la arena. Fue un vídeo. Precioso. Es precioso, sí. Tenemos dos vídeos en el mar. Ese en la arena, que está precioso. Súper poético, ¿no? Todo. Es precioso. Y luego en el Torre Quebrada, también en esa otra playa. En el paseo marítimo del Torre Quebrada. Bueno, pero eso ya era un videoclip. Videoclip, sí. Sí, bueno, pero que eso era... No te gustó. Otra cosa. Que digo que yo me gustó. Digo, porque se bailen en la playa, casi no había cortes. No, digo que no hay montajes, como hemos puesto la cámara así. Y el otro es un montaje, ¿no? Bailo ahí, bailo ahí, bailo ahí. Que la verdad que quedó precioso, pero... ¿Del Bilbil habrá? ¿Del Bilbil también? Eso fue la última vez, ¿no? La última vez. El último viaje de Menaza, yo creo. Sí. Palacio ese que está bonito, que está en el paseo marítimo. Claro, pero qué aventura, sí, Laura, ¿qué quieres decir? Sí, yo quería, no sé, quería comentar un poco el efecto que produce el flamenco con la poesía. Porque la poesía de por sí produce efecto y ha unido al flamenco. Es como si también te llevara al movimiento, ¿no? Que ya la poesía te levanta, ¿no? Y el flamenco ya aún te levanta pan, ¿no? Bueno, bueno. Laura está por aquí. La poesía de allá del subidón. Sí, porque la poesía transforma al flamenco, ¿no? Digo, también es otro flamenco el que se ha producido en el Grupo Cero. Con nuevos movimientos, nuevas formas de... No se parece a otras formas de flamenco. Se acabó la tristeza en el flamenco. Claro, el canto no es un quejío, no es tampoco la repetición de un estribillo, sino que es una historia, una construcción, un poema. Entonces, es muy interesante porque permite las dos cosas, ¿no? Está esa belleza de ese baile flamenco, pero como tú dices, muy especial, muy delicado. Un movimiento femenino también, muy sensual, a veces muy fuerte, muy desgarrador. Como una fuerza que el baile toma de la poesía, ¿no? Y luego se sumó la guitarra, se sumó la guitarra de Antonio Amaya, o de Rafael Andújar, o la voz de Salmerón. Entonces, hemos vivido momentos impresionantes, de gran disfrute, ¿no? De sumar esos disfrutes. Algunos seguidores dicen momentos de oro del flamenco. Algunos seguidores fans de esos fanáticos que tenemos. Pero sí, claro, lo cambió todo, ¿no? Las letras de Menaza cambian todo. La historia del flamenco, ¿no? Porque también podríamos decir que es un paso en el flamenco, ¿no? Menaza es un paso en el flamenco. La poesía de Menaza es un paso en el flamenco. Y el flamenco en el tango. Claro, y luego con esa unión también, flamenco, tango y poesía ya le da... Bueno, es que hay una ideología detrás. De todo eso distinta a la del flamenco. Claro, porque canta otras cosas, Menaza, ¿no? A veces nos han rechazado por eso, ¿no? A veces en esa comparativa de donde hay flamencos muy puristas, que el flamenco es esto y no me saques de ahí. Pues claro, nosotros hemos abierto y hemos conectado al flamenco como siempre viene en cualquier arte, como hemos conectado a otros artes. Y esa libertad también de esa ideología liberadora de la poesía de Menaza, que a veces ha generado esa novedad, cierta suspicacia. Pero que con el tiempo tendrá sus efectos también en los artistas que necesitan aprender a hablarnos. Ya los ha tenido. Claro, porque empieza por un grupo y va aumentando, digamos. Ahora mismo con las opciones de internet tenemos seguidores internacionales. Bueno, ya hay otros grupos que están haciendo eso, que han seguido haciéndolo, o sea, que ya se ha producido. Vamos siempre unos años por delante, ¿no? No, que la poesía de Menaza también está el psicoanálisis. Digo que también eso es lo que aporta la poesía de Menaza, ¿no? Que está incluido el psicoanálisis. Por eso, que quizás han utilizado los significantes, pero para que lleguen a esa... Digo, porque la poesía, para que alcancen algo de la sabiduría, de la transformación que propone la poesía de Menaza. Digo que somos unos años adelante, ¿no? Es decir, que decimos eso es posible y después cada uno va haciendo, pero claro. Pero esa es la función del Grupo Cero, ¿no? Digo, va abriendo camino para que otros pasen por ahí. Claro, bueno, nosotros estábamos ya en una máquina de transformación que es el Grupo Cero y Poesía y Flamenco, pues dentro de esa máquina nos ha transformado, porque han pasado 12, 11 años y nos ha transformado. Hemos vivido y seguimos viviendo ese espacio semanal, a veces con mayor frecuencia de espectáculo, de canto, de baile, bueno, y ahora pues eso, hay bailaora, hay cantantes, seguimos, seguimos también el humor, ¿no? Tocó ese espacio. Pero la verdad que está genial porque nos hemos dividido, antes éramos todos en uno, ¿no? Y ahora nos hemos dividido y, claro, hacemos un montón de espectáculo en el fin de semana. Claro, se ha reproducido, ¿no? Eso, eso, eso. ¿Cómo, cómo, cómo, qué ha dicho Olga? Ha tenido cría la chancha. Sí, total, total. Y próximamente llegará Alicia. Sí, sí, a ver si se animan los jovecitos. Claro, no, está bien. Para ella será más sencillo, ¿no? Digo, o está abierto ese campo. Bueno, no la envíes. No, más sencillo en el sentido de que está abierto el campo. Bueno, a ver, a ver si lo toma, a ver si lo toma. El campo está abierto para todos. Para ti también, Cruz, para todos. Ahora cada uno tiene que tomar. Muy bien, muy bien, Virginia. Muy bien. Para mí también, para cada uno. Y cada uno, para ti no está abierto el campo. Además. Sí, pero digo que Alicia todavía no había llegado. Me refería a los jóvenes, al futuro, ¿no? Pero sí, pero cada vez que llegamos. Pero el futuro somos nosotros también, no solamente los jóvenes. Cuando llegué yo... Eso estaría bien, Virginia. ¿Cómo? Abrir un grupo, abrir un grupo de baile, pero para todos nosotros. Claro. Es verdad. Para Cruz también. Para Olga, mira, Norma, con la gana que tiene de bailar. Pues claro, pues ya está abierto. Venga, vamos a fijar un horario. Claro, que vayamos ahí, ponemos un poco de música y vamos a bailar. En directo. Nuestra discoteca. Grabado, programa, televisión. Programa en directo. Una discoteca. Además, es maravilloso porque el grupo cero, o sea, la clase de flamenco de baile en el grupo cero también permite esa libertad para que cada una produzca su manera de bailar, que es diferente. Claro, que podemos poner música rock. Podemos poner lo que queráis. Lo que diga la próxima. Eso, que lo llamamos flamenco y digo porque, claro. El flamenco da cabida a todo. Y si no, todas las fusiones que se hacen con el flamenco da cabida a todo, a todos los movimientos, a todas las... O sea, que se puede poner música de todo tipo. Cada día bailamos un estilo de música. Y así, y nos enseña Norma todo lo que sabe. También, claro. Lo tiene ahí escondido Norma. Claro, claro. Barra libre, ¿no? Barra libre, ¿no? Barra libre. Hay uno que lo hace. Canta tangos en flamenco. ¿Quién era el valiente? El cigala, el cigala cantante. El cigala cantante. El cigala cantante. Sí, pero solamente canta, ¿no? Sí, sí, hay muchos, ¿eh? Muchos cantantes de flamenco que han tomado tangos para cantar tangos y les han dejado ahí, han puesto su huella, ¿no? En la manera de... Pero... Bueno, está el tango flamenco, algo también tiene que ver con... ¿No? Que se llame tango. Es un palo del flamenco. Un tanguillo. Están los cantes de ida y vuelta. Tienen alguna relación. Bueno, a mí me parece muy interesante como propuesta para la nueva temporada. Un programa de televisión, así que grabemos. Ah, entonces dice que podemos desde ahora ensayar un poquitillo, ¿no? Y en septiembre ponemos la cámara. A ver si podemos presentar algo, porque si no... Eso es. Pero bailando. ¿Bailando? Sí, Laura. Bailando. Mira, se le ilumina la cara. Hacemos... Cada una hace su baile, ¿no? Una parte así grupal, además de trabajarlo muy... Hombre, grupal que nos escondemos la una a la otra, sí. Y luego, cada una... Elige una canción. Eso poco a poco, porque yo no voy a querer... Poco a poco, poco a poco. Clemón va a salir buena, 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 ya verás. No, pero detrás de alguien. O verás que vamos a tener Carlos diciendo... Clemón, oye, Laura. No va a dar abasto. No, pero que es verdad que tendríamos que poder pensar, ¿no? Porque hay el prejuicio que el baile para una cierta edad y no sé qué y no sé cuánto. También estaría bien, ¿no? Porque recuerdo lo de Pina Bausch, ¿no? Como que ella bailó hasta el final también. Bueno, como unas cuantas, ¿no? Que se entregaron al baile y bailaron hasta el final. Ahí esa señora de 100 años que baila sentada, ¿no? Pero todos los movimientos del brazo son... Tiene 100 años y mueve el brazo, digo, con una elegancia impresionante. Una sala de alegría en Nueva York. Ah, yo quiero. Sí, casi, vamos, vamos. Sí, así estaría bien, ¿no? Está contratado. Y además... Es una alegría para el cuerpo y para el alma bailar. Bueno, y para todas nosotras, digo, también para tener otro espacio para reunirnos. Mira, Olga no dejó de bailar nunca. Tú ya está pensando... Árabe, tango y todo lo que no sé. Claro. Digo que hay el... Pero no veas. Está bien, no se puede ver. Gracias por la inyección. ¿No ves lo que está produciendo esto? Cruz está pensando qué traje se va a poner para bailar. Bueno, y pensando en el vestuario también, porque cada una tiene que ir haciendo su propio estilo, su propio vestuario. Claro, claro. Ok. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, hay que encontrar un honorario. Nada fácil. Pero, mira, Norma está al lado. Ella... La tiramos un poquitín. Fácil. Y así después podemos, en los próximos ellas, hablar de nuestra experiencia ahí con la música, ¿no? Porque también es un buen espacio también para escuchar música. Yo escucho muy poco música. Y además otra articulación, ¿no? Porque es como moverte el ritmo de la música, ¿no? Y eso no es fácil, ¿eh? Además, ahora estoy, tengo que confesar que estoy preparada. Porque hace como dos años o dos años y medio que hago pilates. Y tengo unos músculos que ya no me caigo. Porque, ah, ¿te acuerdas que la primera vez que empecé con las clases con Virginia? Me caí. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo recuerdo me caí y creo que no lo soporté. Y dije, no, no, yo no vuelvo más. Bueno. Entonces, no. Fue a fortalecerse para volver. Total, total. Y ahora ya, bueno, no quiere decir que no me vaya a caer, pero que ya puedo. Pero lo vivirás de otra manera. Claro, los niños se caen y se levantan. Y ahora te caes entre tantas y te pisotearemos. Claro, en el baile. No te conviene ahora. Como toda nueva actividad, también los movimientos al principio son más... Sorpes. Claro. Como robó. Cruz está imaginando. Pero bueno, pero todo el mundo tiene alguna experiencia con el baile. Entonces, lo que hay que hacer, a mí por lo menos me encanta aprovechar los recursos que cada uno tiene de la experiencia con el baile. Claro. Y eso mola porque después sale un estilo de flamenco utilizando esos recursos. O sea, Kiara quiere aprovechárselo de nosotras. Es eso lo que está diciendo, ¿no? Hombre, luego montamos el ballet para el teatro. Claro, claro. ¿Viste lo que hizo el ballet nacional? Tengo que subirlo. El ballet nacional se fue a bailar con un grupo de bailarines delante del Guernica. Nosotros tenemos Guernica y todo, así que... Bueno, pero que ya lo hemos hecho. Claro. Ya bailaste, tú fue al lado del Guernica. Claro. Delante. Claro. Delante también. Pero que digo que es como nos han copiado, porque tú me dirás. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de nuestro ballet, que va a ser diferente a todo. Porque viste todos los ballets que todos van iguales, todo coreografiado a la vez. El nuestro va a ser todo el diferente. Hipi, hipi. Un pato mareado. Pero en algún punto tenemos que coincidir. Vamos a hacer que en algún punto, para que se vea que somos capaces de ir coordinadas, pero que nuestra diferencia es que somos todas diferentes. ¿Y con Laura qué hacemos que vive lejos? ¿Con quién? Con Laura. Laura que tiene que venir todas las semanas ya. Claro, va a tener que viajar un poco más a menudo. Sí, sí, sí. Necesitamos por aquí. No, porque si no va a ser el patito así cojo y... Ese ha sido ya el último liciente para venir. Lo podía decir poético, ¿no? Entre el caba y la rosa, su majestad coja. Pero para volver a Pina Bausch, porque a mí me gustaba mucho esa señora, digo porque tenía su compañía y su compañía era gente de cualquier edad, que no había edad. Había señoras de... Digo que era realmente cada uno su relación, como expresaba su relación con el cuerpo. No se trataba de tener una flexibilidad impresionante, ni se trataba de nada en particular, ¿no? Era como esa relación, era muy interesante. Y después he visto un vídeo... Ah, mira, ¿de dónde viene, no? De... ¿Cómo se llama ese? Bejar, de Maurice Bejar. Pero cuando era joven. ¡Wow! Yo nunca lo había visto. Lo compartí, creo, en mi Facebook. Pero buenísimo, qué bailarín, qué bailarín el Maurice Bejar ahí, porque también es lo mismo. Tiene toda esa expresividad en el cuerpo. Bueno, está súper preparado, pero qué expresividad. Va. Sí, que me gusta mucho el baile. Sí, hay que ver, hay que... Haremos alguna sesión también para ver a otros bailar. Eso estaría bien. Con el proyector ponemos... Y vemos bailar a otros, porque de ahí nos nutrimos, de ahí nos alimentamos, para que el cuerpo se riendo también se rienda. Claro, para, claro, para verlo. Antonio Gades. Bueno, Antonio Gades es una... Vamos a ir viendo ahí a los grandes, no solo del flamenco, sino de otros títulos también. Y así nos vamos alimentando. De Brinkdance. No, pero grandes de la historia, ¿sabes? Los grandes de la historia que se aprende con ello. Te lo dan todo, porque por eso son grandes, ¿no? Porque lo dan todo, lo ponen todo, te lo ponen a tu alcance. Bueno, y también porque no lo quieren hacer bien, ¿no? Claro. Eso yo creo que los grandes... La preocupación es el goce del baile, ¿no? Hacerlo bien, ¿no? O hacerlo bien es en la preparación, ¿no? Pero una vez que están en escenario, se entregan ahí... Hay una secuencia con Antonio, con Antonio, nuestro Antonio Amaya, con Paco de Lucía, con la conversación ahí con Antonio Gades, y ahí parece como una improvisación, ¿no? Que supongo que no lo es, no lo sé. Y entonces él llama a una chica y dice, le da unas indicaciones y empiezan a bailar con la guitarra, ¿no? Como se dicen, bueno, vamos a hacer esto, tú, tú, tú y ¡puma! Sí, porque hay unas técnicas de base, ¿no? Y luego ya es otra cosa, ¿no? Claro, sí, haremos un poco de técnica también. Bueno, también es un momento para tener una experiencia con el cuerpo, para pasarla bien, para... ¿Ah, sí? Para relacionar... Ah, se acuerdan de las rubias... Claro, porque no es solo el cuerpo, ¿no? Toda alma sin cuerpo, dice el poema, ¿eh? Parece mucho de cuerpo, pero... Porque hubo un intento, ¿no? Con rubias de... Rubias de Madrid. Sí, sí, que bailamos danza árabe. No, que cuando estuvieron... Bueno, tú también estuviste bailando ahí, ¿no? Ahí, justo ahí. ¿Y eso está montado? Sí, sí, está en el capítulo. Sí, sí, se ve, se ve, se ve. Elena se olvidó. Qué vergüenza. Está en cruz bailando también. ¿Qué bailaban? ¿Qué bailaban? Árabe. Bueno, árabe. Había en el fondo música árabe, ¿no? Si nos ponemos la peluca, hacemos Virginia y las rubias. O bailando con las rubias. Sí, después será así el... Pero ahora que podremos poner... Mira, viene otra que se apunta, seguro. Viene la rubia. Viene la rubia, que seguro que se apunta también. Sí, de verdad. Bueno, que nos tenemos que ir porque el Grupo Cero Televisión tiene una programación muy amplia, muy entretenida y muy pura. ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? ¿El qué? ¿La mezcla? El tango. ¿El tango que viene hoy? ¿El tango que viene ahora? El tango que viene hoy se llama Después. Ay, qué lindo. Bueno, pues nos vamos a ver el tango y yo y la semana próxima, miércoles, aquí estamos puntuales con ustedes, ellas, conversaciones diversas. Un beso grande. Chao, chao. Chao. Adiós. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Teléfono 917581940.